Hola que tal amigos de Gadgers, como están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Eduardo y hoy tengo para ustedes la reseña del Samsung Galaxy Z Fold 4 el último gran smartphone plegable de Samsung que he estado probando en estos días y del cual hoy les voy a contar mi experiencia así que vamos con la reseña bien entonces como siempre vamos a empezar hablando del diseño de este Samsung Galaxy Z Fold 4 que en realidad pues como vemos mantiene el factor forma digamos de lo que ya conocemos de esta familia con una pantalla muy amplia aquí en el interior plegable por supuesto y una pantalla un poco más alargada y estrecha en la parte delantera cuando está desplegado el Z Fold 4 tiene dimensiones de 155.1 milímetros de alto, 130.1 milímetros de ancho y el grosor es de solamente 6.4 milímetros mientras que al plegarse pues el ancho ahora es de solamente 67.1 milímetros el alto se mantiene obviamente y el grosor sube hasta los 15.8 milímetros aquí en la parte más ancha y aquí en la parte más delgada se queda en 14.2 milímetros de todas maneras es más ligero, más delgado que la generación anterior y bueno también es más ligero ciertamente porque ahora solamente tiene 263 gramos bueno de hecho todavía es un poco pesado de llevar pero por lo menos es un poquito más ligero que la generación anterior ahora también por supuesto para plegarlo y desplegarlo pues no es que simplemente se haga de forma tan sencilla lo cual va a evitar que se doble o que se desdoble pues de forma casual para abrirlo y cerrarlo hay que hacer un poquito de esfuerzo muy poquito ciertamente pero por lo menos finalmente que se abra o se cierre va a depender nada más que de ti en la parte posterior como vamos a ver es similar a lo que tenemos con la familia S21, S22 con lo que tuvimos en la generación anterior también en este caso como ven es un acabado en cristal pero mate que lo mantiene muy limpio como ven las huellas prácticamente no se pegan acá tenemos el módulo de cámara en un arreglo vertical con los tres lentes y el flash LED los botones los tenemos aquí en este caso cuando lo abrimos los botones están del lado derecho acá tenemos el control de volumen y en este otro lado tenemos el botón de bloqueo desbloqueo que también tiene el sensor de huellas de este lado tenemos la bandeja para la sim y aquí abajo tenemos en este lado tenemos el conector USB tipo C, un micrófono uno de los altavoces multimedia aquí al lado izquierdo y acá arriba pues básicamente tenemos el otro altavoz multimedia vamos a ver ahí se ha enfocado así que ahí lo podemos ver además también tenemos micrófonos y otros sensores por supuesto aquí como pueden ver en la parte interna tenemos la pantalla donde acá está la cámara oculta no la ven prácticamente apenas ahí como ven girando se ven y en la parte delantera tenemos pues obviamente también otra cámara hay que mencionar también que cuenta con certificación IPX8 pero hay que tener cuidado con las partículas de polvo especialmente grandes pues que puedan dañar la bisagra interna sin embargo me parece que en general tenemos un smartphone de el más alto nivel completamente premium al tacto a la vista con materiales como el cristal y el aluminio en los marcos hablemos ahora de las pantallas y respecto a esta pantalla que es la principal la interna o la plegable hay que destacar que se trata de un extraordinario panel Dynamic AMOLED 2X de 7.6 pulgadas de diagonal con resolución QXGA plus estamos hablando de 2176 x 1812 píxeles que nos ofrece una densidad de píxeles de 374 puntos por pulgada también hay que destacar que esta pantalla interna cuenta con certificación HDR10 plus y tiene una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz mientras que la pantalla externa es también Dynamic AMOLED en este caso 2X también de 6.2 pulgadas de diagonal con resolución HD plus se queda en HD plus estamos hablando de 2316 x 904 píxeles y esto nos da una densidad de píxeles de 402 puntos por pulgada cuenta también con tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y está protegida con Corning Gorilla Glass Victus Plus lo que voy a decir en realidad no es novedad y es que los que hemos tenido experiencias con pantallas de Samsung pues sabemos que la experiencia es muy buena en este aspecto a nivel de color, de brillo, de ángulos de visión tenemos un excelente rendimiento en ambas pantallas por supuesto por specs la pantalla interna es superior ofreciendo la mejor experiencia para el consumo de contenido multimedia para jugar sobre todo también así que la pantalla interior luce muy bien en color, brillo, ángulos de visión ahora respecto a la pantalla externa luce muy bien en colores, también brillo, ángulos de visión pero si bien ya no estrecha como en la generación anterior algunas aplicaciones todavía se pierde contenidos laterales esto me ha pasado por ejemplo con las historias de Instagram que no se podían ver a todo lo ancho y bueno hablando ahora de la pantalla interna pues como pueden ver el pliegue se nota ahí no se puede ver con la pantalla apagada se nota todavía un poquito más pero a pesar de que se ve me parece que va a ser más difícil que lo sientas porque está exactamente en el medio entonces cuando usas el celular cuando abras las aplicaciones definitivamente pues no vas a tener ningún problema porque va a ser muy difícil que lo toques incluso jugando pues vas a estar situado en esta zona así que es difícil que la toques y bueno hay que destacar también que la pantalla externa como ven cuenta con tecnología always on display así que vamos a poder ver cierta información aquí también para aprovecharla hablemos ahora del software y sin duda este es uno de los aspectos donde ha habido más mejora de hecho recientemente se ha actualizado y tenemos Android 13 con una versión especialmente diseñada para pantallas grandes como tablet como plegables y además la capa de personalización ahora que tenemos es One UI 5.0 con el parche de seguridad al 1 de octubre de 2022 como siempre el trabajo de Samsung en cuanto a actualizaciones es extraordinario es impecable lo más destacable en el software es como pueden ver aquí este dock esta barra de tareas en principio con un dock aquí que tenemos podemos acá presionar este botón como ven tenemos todas las aplicaciones cuando estamos dentro de alguna aplicación aquí como ven se hace grande los botones pero apenas vamos a una aplicación como por ejemplo esto de Google Discover vamos a tener acá un dock donde podemos abrir las aplicaciones que recientemente hemos abierto como por ejemplo la cámara y acá tenemos pues disponibles todas las aplicaciones para poder abrirlas e incluso vamos a poder aquí por ejemplo a utilizarlas con este modo de pantalla dividida el modo multiventana que sin duda funciona genial me parece que este nuevo aspecto que tenemos aquí es muy parecido al de una computadora o al modo DeX de Samsung que funciona genial y esto sin recurrir a ninguna pantalla externa es excelente para productividad así que es una de las cosas que más me ha gustado y bueno por lo demás como hemos visto tenemos también el modo de multiventana tenemos la barra lateral Edge donde tenemos las aplicaciones que podemos usar incluso aquí se van a abrir agrupadas como pueden ver y esto es algo excelente por supuesto las aplicaciones que más se adaptan a todo son las propias de Samsung y también las de Microsoft pero podemos forzar a todas las aplicaciones en realidad a que se adapten de esta forma también se mantiene el modo de continuidad como ven por ejemplo si estamos aquí en la aplicación de galería y cerramos se va a pasar aquí esto es opcional esto no es digamos no está per se configurado lo podemos desactivar lo que sí va a ser automático digamos es que si tenemos la aplicación abierta y abrimos la pantalla automáticamente como ven aquí se muestra en la pantalla grande y otra cosa por cierto también es que si lo ponemos en 90 grados por ejemplo y tocamos abrimos una fotografía aquí por ejemplo como ven aquí la parte de abajo se convierte en una barra no por ejemplo en una especie en este caso de de pad de touchpad donde podemos desplazarnos y esto va a ocurrir con muchas otras aplicaciones también como por ejemplo si vamos aquí a youtube por ejemplo también vamos a poder tener algo parecido abrimos un vídeo como ven tenemos aquí se divide la pantalla y lo podemos ver arriba el vídeo mientras que abajo podemos ver comentarios u otros vídeos así que sin duda la forma en la que se trabaja con aprovechar esta pantalla grande y plegable es sin duda extraordinaria vamos a hablar del rendimiento y hay que mencionar que acá tenemos al cerebro que es el cualcom Snapdragon 8 Plus G1 construido a 4 nanómetros cuenta con 8 núcleos el más potente de ellos llega a 3.19 GHz la GPU es Ladrino 730 este equipo en particular viene con 12 GB de memoria RAM y tenemos 256 GB de memoria interna con UFS 3.1 por supuesto el rendimiento es formidable el smartphone va fluido todo el tiempo con la pantalla interna con la pantalla externa también tenemos una total fluidez va siempre rápido las aplicaciones pesadas van a ir también muy bien el rendimiento se mantiene muy alto obviamente hasta que la temperatura aumenta porque ahí el procesador va a bajar las revoluciones pero en particular yo he podido jugar Call of Duty sin ningún problema siempre fluido y con la máxima configuración por el lado la conectividad es bastante completa tenemos hasta 5G tenemos wifi 6 hasta el estándar AX tenemos conectividad por Bluetooth 5.2 con Low Energy tenemos varios sistemas de geolocalización el GPS típico GLONASS y además también tenemos NFC y Ultra Wideband respecto a la biometría como había mencionado el sensor de huella lo tenemos aquí en este lado derecho y pues como ven funciona muy bien basta nada más que toquemos y se va a desbloquear de inmediato y por supuesto también tenemos reconocimiento facial todo funciona muy bien hablamos ahora de las cámaras y en la parte posterior vamos a tener un juego de 3 cámaras arriba tenemos la ultra gran angular que es de 12 megapíxeles con campo visual de 123 grados y apertura de f2.2 al medio tenemos la cámara principal que es de 50 megapíxeles con campo de visión de 85 grados y apertura de f1.8 y abajo tenemos el lente telefoto que es de 10 megapíxeles con campo de visión de 36 grados equivalente a un aumento óptico de 3x y apertura de f2.4 así que está bastante bien iluminado la cámara que tenemos aquí en la parte delantera en la parte externa es de 10 megapíxeles con campo de visión de 85 grados también muy amplio y apertura f2.2 mientras que la cámara que tenemos aquí en la parte interna es de pues vamos a ver acá para que se pueda ver como como pueden apreciar aquí esta cámara es de solamente 4 megapíxeles con campo visual de 80 grados y apertura f1.8 no es pues digamos la mejor en términos de resolución sobre todo pero en otras características si va bien como era de esperarse los resultados con la cámara principal son excelentes a nivel de color, balance de blancos y rango dinámico tenemos fotografías que sin duda dan gusto de ver cabe destacar que siempre he tenido activado el reconocimiento de escena y el HDR automático cierto que en ocasiones el procesador es algo intenso y ofrece colores muy saturados pero nada que me parezca especialmente molesto el zoom óptico de 3x es fenomenal en tanto que podemos llegar hasta 30x de zoom digital con buenos resultados en realidad me parece bastante bueno respecto al lente ultra gran angular hay que decir que funciona muy bien con un angular de 123 grados que permite captar mucho y con una corrección a los bordes muy buena además me gusta la coherencia con la cámara principal con poca iluminación los resultados son muy buenos en fotografía especialmente con la cámara principal mientras que con la ultra gran angular perdemos un poco de detalle pero nada grave la cámara delantera externa es excelente contando también con un buen angular y dejando fotografías con una buena exposición incluso contra luz y con poca iluminación de otro lado como era de esperarse la cámara interna tiene menor calidad y difícilmente lo uses para tomarte selfies pero puede ser útil para videollamadas sobre todo en este modo flex definitivamente para las selfies es mejor usar la cámara externa o también la cámara las cámaras posteriores como vamos a ver aquí por ejemplo abrimos la aplicación aquí con la cámara externa tocamos aquí en este punto se activa la vista previa y aquí como pueden ver pues estoy aquí incluso puedo tomarme una foto vamos a activarlo ahí así que como pueden ver es muy útil todo lo que tenemos con este formato de celular bastante interesante ahora el modo retrato me ha gustado mucho con todas las cámaras definitivamente Samsung ha mejorado mucho los resultados del desenfoque con todas las cámaras e incluso también con personas y con objetos ahora al igual que la generación anterior el video lo podemos grabar hasta en 4K a 60 fotogramas por segundo o Full HD a 30 a 60 fotogramas por segundo pero eso sí cuando activamos el modo super estable solo podemos grabar hasta Full HD a 30 cuadros por segundo los resultados son excelentes especialmente lo que respecta a color, detalle y la tremenda estabilización tanto de día como de noche además tenemos grabación con HDR Plus y funciones como Zoom, el audio y control de micrófono y podemos utilizar micrófonos también externos y controlar todos los parámetros en el modo de video profesional también me agradó sobre manera poder cambiar entre todas las cámaras una vez que empezamos a grabar incluyendo la cámara delantera bueno estamos grabando vídeo con la cámara delantera de la cámara exterior digamos del Samsung Galaxy Z Fold 4 y estamos en Full HD a 30 cuadros por segundo esta es la calidad que nos ofrece con la estabilización normal a la cámara posterior y dentro de la cámara posterior ya podemos habilitar el ultra gran angular y también hacer zoom directamente hasta tres aumentos así que esto es el Samsung Galaxy Z Fold 4 aquí estamos directamente con el modo super estable del Samsung Galaxy Z Fold 4 estamos en el ultra gran angular que es como por defecto sectiva pero podemos pasar al lente principal y vamos a ver ahí evidentemente deberíamos tener una mejor estabilización también con este smartphone de excelente calidad y aquí estamos en Full HD a 60 cuadros por segundo y aquí por ejemplo nos deja cambiar al lente ultra gran angular cambiar a la cámara delantera y tenemos esta toma la ultra gran angular o angular normal bueno aquí estamos en una grabación de noche con el Samsung Galaxy Z Fold 4 con la cámara principal pasamos al lente ultra gran angular perdemos un poco de luz volvemos a un aumento y pasamos hasta zoom de tres aumentos directamente una vez que empezamos a grabar podemos cambiar hacia la cámara delantera así que esto es lo que tenemos en este escenario nocturno bueno aquí estamos grabando con el modo super estable empezamos en 0.6 aumentos ultra gran angular pasamos a un aumento tenemos más luz pero esta es una prueba con la cámara delantera con la cámara interna del Samsung Galaxy Z Fold 4 de 4 megapíxeles nada más hablemos ahora del sonido y lo primero que hay que destacar es que tenemos sonido estéreo gracias al doble altavoz como vimos aquí abajo tenemos un altavoz multimedia y acá arriba también tenemos otro así que tenemos sonido estéreo tenemos Dolby Digital tenemos Dolby Digital Plus además tenemos reproducción de sonido ultra alta calidad con sonido de 32 bits y con soporte para DSD64-128 en ese sentido la experiencia de audio es de muy alto nivel con sonido bien balanceado con graves profundos para mi gusto incluso cuando el volumen alto suena bien pero es mejor no llegar al máximo hay que destacar también que están los infaltables ecualizador, optimizador HQ y sonido adaptativo hablemos ahora de la batería y la batería aquí que tenemos es de 4400 mAh cuenta con carga rápida de 25W obviamente el cargador como vimos en el unboxing no viene en la caja ahora respecto a mis usos en mi caso he usado principalmente esta pantalla externa casi todo el tiempo la pantalla interna la he usado principalmente cuando he querido dedicarme especialmente a ver videos o jugar y bueno con estos usos de redes sociales promedio mensajería, algunas fotos por ahí, música la pantalla con el modo adaptable es decir que basta los 120 Hz la autonomía me ha ido excelente incluso más de un día para algunas horas extras en la mañana también he podido utilizarlo sin cargar así que me parece genial si eres de un uso más intenso sobre todo de usar mucho la pantalla interna evidentemente vas a gastar más batería pero creo que te va a ser suficiente para la mayoría de casos en cuanto al tiempo de carga tenemos aproximadamente 1.5 horas para llegar de 0 al 100% y hay que destacar que también cuenta con carga rápida inalámbrica de 10W y carga reversa de 4.5W para que cargues tus accesorios bien entonces que podemos concluir de este Samsung Galaxy Z Fold 4 sin duda es un smartphone que avanza en lo que respecta a Samsung en el mercado de plegables me parece que hay mejoras interesantes en las cámaras, en la pantalla, en la pantalla externa en el software, en la forma en que vamos a utilizar este smartphone plegable me parece que cada vez se va perfilando como el mejor smartphone plegable de hecho es el mejor smartphone plegable pero creo que cada vez va siendo algo que podemos darle un mejor uso que podemos aprovechar más no solamente por la pantalla grande sino como decía por el software por las cámaras por todas las funciones que agrega sin duda es de lo mejor que podemos encontrar en el mercado completamente premium pero por supuesto el precio no está al alcance de todos es un celular pues de un precio bastante leve así que ya dependerá de ti, de tus usos de que tanto quieras tener algo novedoso en el bolsillo bueno amigos entonces espero que les haya gustado esta reseña si fue así no se olviden de ponerle pulgar arriba suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones búscanos en redes sociales como Gadgers ahí me pueden encontrar como TheRub28 y conmigo será hasta la próxima